Al visitar al doctor, al doctor Te ayudará a sentirte mejor Revisará pies, manos y mentón Al visitar al doctor, al doctor ¡Oh no! ¡Está herido Juan! ¡Oh! ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Veamos quién es tu siguiente paciente! ¡Me duele mucho la garganta, la garganta! Doctor, vea si está inflamada, inflamada Si abro pie la boca, lo verá